Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Lamentan la muerte de joven cubana por dengue. Este pasado miércoles en las redes sociales se lamentó la muerte de una joven cubana a causa del dengue. A través de Facebook, el usuario Luis Lamott que ala expresó sus palabras de condolencia por la muerte de la joven. Despido hoy martes, con amargo dolor, a Rosemary Soria Silva, la adolescente que falleció a la corta edad de solo 18 años y que cursaba estudios en la escuela pedagógica 7 de diciembre, en el tercer año de la especialidad de maestros primarios. La mujer cubana ha sido una fuerza imparable por la libertad, dijo Rosa María Payá ante el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos. La activista cubana Rosa María Payá, dijo este pasado miércoles, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que las mujeres cubanas han estado sufriendo, una represión horrible, pero que también han sido la fuerza imparable por la libertad en la isla. Noticias que parten el alma, niños cubanos recogen latas de la basura para venderlas. Una imagen de unos niños cubanos que recogen latas en un basurero rompe el corazón de cualquier persona que lo vea dentro o fuera de la isla. Este es el caso de un video publicado por cubanos por el mundo, en el que se ve a un menor de edad, caminando por las calles y revisando los basureros, junto a otros niños para recoger las latas y venderlas. Los niños cubanos llevan en su espalda un saco de latas y tienen un aspecto de personas que están tristes, desoladas y abandonadas en medio de la pobreza. Alertan sobre agravamiento de salud en 15 presos políticos y una decena de huelguistas de hambre. El grupo de trabajo Justicia 11 de julio, que se ha dedicado a documentar la represión y los procesos judiciales contra los ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio en Cuba, ha elaborado una lista de casos de presos políticos cubanos que están en condiciones alarmantes y otra lista de prisioneros que han iniciado huelga de hambre en protesta por sus sanciones. Embajada de Perú en Havana actualiza requisitos para los cubanos que desean solicitar una visa de turismo. La Embajada de Perú en Havana actualizó los requisitos para aquellos cubanos que desean solicitar una visa de turismo para viajar a dicho territorio, aclarándose que la solicitud de esta visa se debe realizar con cita previa a través del correo electrónico visatur.cita.emba.peru.org. Mediante un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la entidad consular precisó que se podrá enviar un correo por solicitante. De duplicarse o no cumplir con el formato establecido, se rechazará de inmediato la petición. Se cambió el nombre y borró su pasado comunista en redes sociales. Otra periodista de la continuidad llega a Estados Unidos. Otra periodista de la continuidad arribó a Estados Unidos, dejando atrás un pasado muy comprometido con el régimen castrista. Se llama Jeter Palmero Ramallo, pero adoptó por cambiarse la inicial de su nombre y limpiar de comunismo algunas de sus redes sociales. Lo cierto es que sus excompañeros de televisión Camagüey, el canal estatal de esa provincia, pareciera que no la extrañan, más bien agradecen su partida. Organización asegura que el referendo sobre el Código de las Familias no cumple con las normas de transparencia electoral. La organización Demo and Lat calificó de referendo el Código de las Familias de Cuba a celebrarse el próximo domingo 25, con un proceso ilegítimo que no cumple con las reglas mínimas de claridad electoral.